Dice William Franco, genial. Explicación. Pregunta ciclo. Lo que pasa es que hizo la pregunta hace 13 minutos y la pregunta era el precio a break-even. Ahora está un poco desfasada, no sabremos a qué se refiere. Exacto. Pregunta Simo, ¿cuántas operaciones haces más o menos al mes con la primera estrategia? Esto es, como les he explicado, es una cosa muy discrecional. Yo no opero por operar, no es que compro o vendo cada vez que veo estas señales. Entonces, el trading es sobre todo psicológico y sobre todo cuando se trabaja con las news. Porque después yo sé que a mí, yo lo que estoy tratando es para ganar dinero, nada más. Y si yo hice en el día ciertas operaciones que me permitieron ganar dinero o en otras metodologías que son mucho más seguras, porque hasta hay metodologías que están apoyadas en las bandas de Bollinger, porque obviamente todos sabemos que las bandas de Bollinger sirven sobre todo para trabajar en range. Cuando toca un extremo, tiene la tendencia de ir siempre al medio. Entonces uno puede jugar cada vez que va a comprar y vender dentro de un range apoyados en otras metodologías, preparando el indicador en cierta forma. Quiero decir, hay muchas estrategias. Si uno en sus metodologías dice, bueno, hoy hice caja, me fue bien, y viene la noticia, y no quiero arriesgar lo que ya gané, me estoy tranquilo. Me tomo un café y veo cómo funciona, y me estudio la técnica porque aprendo. O me lo hago esta operación en una cuenta de demostración, o veo el analizo para ver si yo hubiese entrado. Obviamente, después pasa que uno dice, oh, si yo hubiera entrado, acá me dice yo cinto pips, y no entré, y como un estúpido me perdí la ganancia. Nunca uno pierde, la cosa importante es no perder dinero de la cuenta. Una ganancia que no se hizo no es una pérdida. La cosa importante es no perder de la cuenta que uno tiene. Entonces, la cosa importante es tener técnicas que sean ganadoras, estar seguro cuando uno inicia a emplear las técnicas, que sean técnicas que uno sabe emplear, que uno primero las pudo verificar en una cuenta demo, pero un breve tiempo para saber cómo hacerlo, cómo operarlo. Pero después, la cosa importante, es mi opinión personal, es operar una cuenta real con buen capital y comprando o vendiendo muy poco. Después, si uno dice, oh, mira, si hubiese hecho un lote, ¿cuánto hubiese ganado acá? No es importante eso. Lo importante es no perder y aprender. En este caso, sobre todo a los que están en las primeras armas, la cosa importante es aprender. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, William Franco, si se puede indicar dónde descargar el indicador del porcentaje. Creo que puse todos los indicadores en la página, porque yo puse en el foro, en la página había puesto todos los indicadores. A lo mejor falta del spread que lo puedo agregar tranquilamente. Pregunta, dice Osmino Galan, muchas gracias por la explicación. William Franco dice, gracias. Preguntaba, Ciclo, que cuando te refieres a stop loss a precios, si te refieres a break even. Me refiero a cuando yo ya stop loss al precio, quiere decir, yo pongo el stop al precio que yo entré, al precio de entrada. Entonces, eso me asegura, o sea, yo dejo que el mercado vaya donde vaya. Mal que vaya, no me cierra la operación en pérdida. ¿Ok? No pierdo nada. Hice una operación para nada, porque me la cierra a cero, o me gane un euro, o cincuenta centésimos, lo que sea. Pero no perdí. Eso es poner el stop al precio. Y después, en la medida que el precio sigue avanzando, ¿yo qué hago? Corro el stop loss en ganancia. Porque si me hace cincuenta pi de ganancia, yo no puedo dejar el stop loss al precio. Lo voy corriendo para que, si cuando me lo cierra, me lo cierra ya en ganancia, ¿no? Obviamente. ¿Otra pregunta? Dice Joel, muchas gracias por la explicación. Alex, Martín, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Parece que ahora no hay preguntas. Dice Joel, ¿en qué parte del foro están los indicadores que has dejado? Bueno, yo lo puse webinar sobre las noticias. ¿Lo puedes encontrar, si me permites, Daniel, en el foro, en el subforo de trading en general, ahí está uno de los primeros temas, ahora mismo porque es reciente, webinar sobre cómo operar noticias o noticias fundamentales. Entonces, cuando veas el título, lo detectarás fácilmente. Y ahí ven estas slides que yo utilizo en esta presentación PowerPoint, las ven con los ejemplos que acabo de mostrar y también están los indicadores. No sé si está el del spread que, eventualmente, lo puedo poner también, sin ningún problema. ¿Otra pregunta? Muy bien. Dice Simo198900, muchas gracias por este éxitos de webinario. Muchas gracias por este y te desea éxitos, supongo. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para todos. OPFX dice muchas gracias por el webinar. Muy interesante las técnicas. Muchas gracias. Excelente webinario. Dice Ciclo. Dice Wilce, excelente webinario. Muy agradecido. Muchas gracias por el webinar. Dice Fernando López. Si os parece, Marco Serra dice gracias. Excelente. Te cedo la palabra, si quieres, Daniel, para que puedas despedirte. Y acto seguido ya retomo yo la palabra. Sí, sí, ok. Bueno, espero que estas técnicas sean útiles para operar, para que puedan ganar, porque obviamente si nos metemos a operar y arriesgar nuestros capitales para ganar, pero les pido por favor de que primero entiendan bien, aunque si resulta muy fácil, porque son técnicas fáciles, de que primero practiquen, de que observen, de que vean, en una demostración demo, de que lo hagan con pocas, sin arriesgar demasiado capital. Gran parte de estas técnicas, el éxito de estas técnicas es saber utilizar el money management. Porque no quisiera que ninguno se haga mal y empiece ahí a, porque le va bien una, dos, tres veces y después arriesga y que tiene un problema, ok. Yo hice muchos, estudié, hice cursos, muchos que pagué y que pagué bastante dinero, ok. Y siempre cuando nos vienen mostradas las técnicas, siempre las técnicas son todas ganadoras, al 100%, todo va bien, los ejemplos que nos hacen ver siempre funcionan, son todos los más grandes. Después, ¿qué pasa? ¿Cuándo lo queremos operar, utilizarlos? No siempre son. Por eso, les repito lo que les dije al inicio, usen siempre un sistema discrecional. No sean máquinas ustedes para operar y que siempre hacen lo mismo. Vean y si tienen duda, no se la sienten entrar en un mercado, la cosa mejor es no operar, no hacer nada. Para mí es una alegría poder compartir estos conocimientos, espero que sea de provecho para todos los que están colegados, que pude saber, al menos por lo que hablamos Luis anteriormente, que son varios y que desgraciadamente hubo gente que quedó afuera. Igualmente este video va a quedar registrado. Eventualmente, si alguno tiene una pregunta de algo que no entendió, lo puede hacer, formular en el foro o contactarme en Skype, que acá también tienen mi dirección Skype. Estoy a disposición, ningún problema. Yo lo que espero es que utilicen esta técnica para ganar y que la utilicen bien. Les deseo todo lo mejor de corazón y voy a ver cómo está la partida, que no tengo idea de Brasil y Holanda. Luis. Pues te informo que va a Brasil perdiendo 0-2. Mira, yo soy argentino, entonces puedo decir que me disculpe si hay algún brasilero colectado. Muy bien, dice Luis Antonio, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo. Y estelente de vera dice William Franco. Max Hermida dice muchas gracias, ha sido muy bueno. Carlos Cayuela, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Daniel, dice Sergio Díaz. Marcos R, saludos. Jorge Díaz dice dale a Alemania. No, no, mira, tienes que hacer todo el contrario a las técnicas porque lo que dije estaba todo mal. Bueno, mañana se coronará un nuevo Rey del Mundo, a ver quién es. Bueno, les prometo que si gana Argentina les puedo mostrar otra metodología. Bueno, si alguno alemán nos pasa algo mejor, iremos con Alemania. Si no, por ahora habrá que animar a Argentina. Dice José Álvarez, gracias. Dice Joel, se ríe, dice a ver si Argentina gana de una vez. Bueno, que Messi tiene que tapar muchas bocas. Will C dice sí, OPFX dice entonces que gana de Argentina. Gracias y que gana de Argentina entonces, dice Roberto Bamondes. Muy bien, pues no voy a leer, como es el permiso, no voy a leer más porque hay muchos mensajes. Simplemente daros las gracias a todos por haber asistido hoy. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por haber compartido la estrategia y ojalá... No, por favor, gracias a vos por la posibilidad de poder hacerlo. Pues ojalá nos delites con más webinars, que estoy seguro que los compañeros tienen muchas ganas. Este webinar ha sido grabado y será subido entre mañana y pasado mañana al foro, espero antes posible. Sin más, os voy anticipando que dentro de poco haremos un webinar en el que yo mismo desvelaré esos secretos que estamos preparando. Y nada más, vamos a dejarlo por ahí. Ya habéis visto muchos el vídeo en el que picamos la curiosidad de todos vosotros. Quien no lo haya visto, creo que busquen en Google directamente cómo puedo gastar mis créditos Trenited. Poniéndolas así todo junto para que se localiza y podéis ver toda esa temática. Si me dicen que ya va siendo hora, me dice Pablo y Marcos dice que estamos nerviosos de saber que nos espera. Sí, efectivamente yo creo que os va a gustar. Es algo en lo que estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo y creo que os va a gustar, sinceramente. Sin más, nos despedimos. Ya es hora de que aquí en Europa vayamos a cenar, en América que vayan a comer. Y simplemente un abrazo a todos, que tengáis un buen fin de semana y que sean felices quienes se lo merezcan. Adiós. 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 ¡Gracias!